Royal Party comenzará la segunda fase de la Copa Sudamericana, hoy a las 18 horas frente a Macará de Ecuador, el partido de ida de la llave 16 está el cuadro boliviano, llega un buen momento a este partido en el que la victoria es el único resultado que le interesa. Entendemos la responsabilidad que tenemos en esas instancias a representar a Bolivia, entonces dentro de eso esperamos hacer un lindo partido donde la hinchada también salga contenta del estadio, pero que vencamos ese partido. Un torneo internacional siempre en sí ya nos hace motivar por la importancia que es, entonces creo que el equipo de ellos viene con una motivación muy grande, intentando buscar resultados acá, pero nosotros en la medida de lo posible vamos a hacer de todo para que se queden las tres unidades acá. ¿Cuál va a ser la clave de Royal Party para conseguir esta victoria? Creo que está bien concentrado y encarando el partido de la manera que debemos encarar, por ser un torneo internacional, así que tenemos que ir con todo, encarar como si fuera una final y conseguir la mejor ventaja acá posible. El intuito de nosotros es lo que queremos, entendemos también que tenemos que respetar al equipo rival que viene trabajando, pero lo que depende de nosotros vamos a dar lo máximo para que podamos ganar ese partido. El técnico Roberto Mosquera podrá poner toda la carne en el asador, pues cuenta con todos sus jugadores a disposición, por lo que en cancha estará su mejor elemento en buscar el triunfo. Estamos a un día, la verdad que con mucha ansiedad, con muchas ganas que ya empiece el partido, pero bueno, nosotros tenemos que hacer un buen partido para dejar los tres puntos acá y bueno, después ir a Ecuador y traer la clasificación para bueno. Hemos ganado los partidos que también nosotros agarramos confianza y ellos están pasando un buen momento en su campeonato, así que va a ser lindo partido para disfrutar, para la gente, para todo. Tranquilidad, que la ansiedad no juegue en contra y bueno, estar ordenado y jugar bien para ganarlo.